La historia y la cultura de los mandalorianos son fascinantes, y los personajes mandalorianos de la saga de Star Wars se encuentran entre los más icónicos de la ciencia ficción. Pero, ¿qué es lo que los hace tan especiales? Esta es la verdad oculta de los mandalorianos. Los mandalorianos son originarios del planeta del borde exterior, Mandalore. Los ciudadanos del planeta están divididos en casas y clanes que muchas veces antes estuvieron en guerra entre sí, a pesar de compartir un credo y un código común. Pero no hace falta nacer en Mandalore para ser mandaloriano, ya que a menudo reclutan huérfanos de otros mundos y les enseñan su cultura y su credo. El mandaloriano de la serie de Disney Plus fue un niño huérfano que fue adoptado en la cultura cuando era joven, una historia que lo llevó a compadecerse del niño alienígena que le encomendaron recuperar en los primeros episodios. Y aunque mando es humano, los mandalorianos pueden ser de cualquier tipo de especie. Lo que los une es su lenguaje y su estricto código. Cualquiera puede formar parte de la cultura siempre y cuando estén dispuestos a aprender. Antes de The Mandalorian, Boba Fett era el mandaloriano más reconocido de Star Wars. Aunque en realidad, no es un mandaloriano. Como el ataque de los clones deja claro, es un clon del cazarrecompensas Jango Fett. Aunque Jango le enseñó a Boba el camino del mandaloriano, él no creció rodeado de la cultura mandaloriana. El director de The Mandalorian, Dave Filoni, y el productor Jon Favreau aclararon las cosas en una entrevista con EW. Favreau dijo, Nuestro protagonista es un mandaloriano y exploramos la cultura mandaloriana. Mientras que Filoni añadió, Boba Fett no es mandaloriano, no nació en Mandalore. Es más bien alguien adoctrinado en ese modo de vida y que tiene la armadura. Boba Fett es un villano, un cazarrecompensas que sólo busca su beneficio personal. Y aunque Mando es capaz de una violencia letal, está claro que su código moral es bastante más complejo. En The Mandalorian se menciona que los mandalorianos no son tan comunes como solían ser. Pero mientras el Imperio aniquiló a la mayoría de los mandalorianos durante la Gran Purga, en su apogeo, los mandalorianos estaban entre los guerreros más temidos del universo. Trabajaban como cazarrecompensas y mercenarios, y eran gobernados por líderes que tenían el título de Mandalore. Rápidamente conquistaron otros mundos, incluyendo Concord Dawn, el presunto hogar de Jango Fett. Con el tiempo, la actitud guerrera de los mandalorianos atrajo la atención de los Jedi, y tuvieron guerras por siglos. En la batalla final entre los Jedi y los mandalorianos, un cataclismo transformó la superficie de Mandalore en un desierto inhóspito, obligando a los mandalorianos a concentrarse en la reconstrucción. Finalmente, los mandalorianos reconstruyeron sus ciudades bajo cúpulas selladas que los protegían del duro ambiente de Mandalore. A esto le siguió una guerra civil, en donde la clase guerrera de Mandalore peleó contra los nuevos mandalorianos, que abogaban por la paz. Los nuevos mandalorianos transformaron Mandalore en una sociedad pacifista. Satine Kreiss asumió el cargo de duquesa de Mandalore, y exiliaron las facciones militares a Concordia, una de las lunas de Mandalore. Durante la Guerra de los Clones, la duquesa Satine Kreiss fue el blanco de varios intentos de asesinato. Obi-Wan Kenobi y los demás Jedi dejaron de lado sus diferencias y ayudaron a Kreiss, pero sus esfuerzos fueron frustrados por la Guardia de la Muerte, un grupo terrorista liderado por el gobernador de Concordia, Pri Vizsla. Vizsla, que quería revivir la cultura militar mandaloriana, se unió a Maul para conquistar el planeta. Kreiss fue derrocada, y luego Maul se sentó en el trono. Pero el reinado de Maul no duró mucho tiempo. En la víspera de la Orden 66 y de la destrucción de la Orden Jedi, la ex-Padawan Ahsoka Tano y un ejército de clones viajaron hasta Mandalore para detener a Maul y liberar el planeta. La batalla, conocida como el Asedio de Mandalore, vio el fin del régimen de Maul e inadvertidamente facilitó la ocupación imperial del planeta. Los mandalorianos vivían en una estructura piramidal con los guerreros más elitistas en la parte superior y los menos poderosos en la parte inferior. En la cima de la pirámide se encuentra el Mandalore, el líder del pueblo mandaloriano, custodiado por protectores mandalorianos, guerreros de élite que ayudan a mantener la paz entre el pueblo. Por debajo de los protectores se encuentran las casas, compuestas de varios clanes que compitieron por el poder durante muchos siglos. Aunque estas guerras ayudaron a que los mandalorianos fueran guerreros fuertes, también causaron que el Imperio Mandaloriano caiga en desgracia. Sus tierras se arruinaron el número de muertos aumentó, y los mandalorianos se debilitaron con el tiempo. Pero a pesar de todo, los guerreros que quedaron continuaron con la tradición mandaloriana, son formidables guerreros y son prácticamente imbatibles en el combate individual. La mayoría de los mandalorianos hablan básico, el dialecto universal del universo de Star Wars, pero también tienen su propio idioma. Se llama Mandua, y aunque no es tan rico como otros lenguajes de fantasía, está mucho más desarrollado de lo que probablemente te diste cuenta. Este idioma apareció por primera vez en el Ataque de los Clones, aunque solo en forma escrita, y luego apareció tanto en Star Wars La Guerra de los Clones como en Star Wars Rebels, en el episodio de Rebels El Legado de Mandalore. Pero el lenguaje empezó realmente a tomar forma en el videojuego Star Wars Republic Comando, que muestra el antiguo canto de guerra mandaloriano, Bodean, traducido como Todos Hermanos. A partir de ahí, la autora Karen Travis tomó las riendas. Su novela Republic Comando Hard Contact tiene un extenso glosario de mandua, así como datos gramaticales, como, por ejemplo, que mandua sólo se habla en tiempo presente, ya que los mandalorianos creen en lo que llaman una historia viviente. Desafortunadamente, Hard Contact ya no es parte del canon, y Travis eliminó la información suplementaria sobre mandua de su sitio web. Aún así, algunas palabras en este idioma se encuentran en el suplemento del juego de rol Colapso de la República, así como en algunos otros materiales, como el libro de Cochina Star Wars Galaxy's Edge. Además de darles un aspecto icónico, la armadura mandaloriana sirve para algo mucho más grande que sólo para verse genial. Hecha de una rara sustancia llamada Beskar, la armadura mandaloriana es tan fuerte como para repeler un sable láser y soporta fácilmente disparos de blasters. De hecho, es una de las aleaciones más fuertes de la galaxia. La insignia de cada armadura también refleja la filiación al clan y rinde homenaje a los guerreros caídos del pasado. Pero Beskar no es inmune a todos los ataques. De hecho, durante la Era Imperial, los mandalorianos desarrollaron un arma llamada Generador de Pulsos de Arco, que era capaz de quemar a los mandalorianos dentro de su armadura. Apodado La Duquesa, este Generador de Pulsos de Arco fue utilizado más tarde por el Imperio contra los propios mandalorianos. La capacidad de la armadura mandaloriana de soportar un sable láser fue útil en varias ocasiones. Esto se debe a que, antes de la Guerra de los Clones, los mandalorianos y los Jedi fueron feroces enemigos. Y claro, carecían de la habilidad de usar la fuerza o destruir a sus enemigos con sables de luz. Pero los guerreros mandalorianos más fuertes sí podían fácilmente enfrentarse cara a cara con los caballeros Jedi. Pero esta rivalidad no duró para siempre, los Jedi suelen ser razonables y prefieren tomar decisiones que ayuden al bien común. Y a pesar de ser maestros en el combate, el Código Jedi llama a la paz por encima de todo. Cuando la Guerra de los Clones terminó, ya no hubo tanta hostilidad entre las dos culturas, y para la época del Imperio Galáctico, las guerras entre los Jedi y los mandalorianos ya eran prácticamente historia antigua. Pero el acero de Beskar no es lo único que los mandalorianos desarrollaron para derrotar a los Jedi. De hecho, muchas de las armas que a menudo se asocian con los mandalorianos se desarrollaron específicamente para luchar contra los Jedi, y el estilo de lucha mandaloriana evolucionó durante sus muchos enfrentamientos con ellos. Como explicó Dave Filoni, sus armas, su arsenal y su tecnología aumentaron enormemente luego de pelear con los Jedi, y se encontraron con usuarios de la Fuerza que tenían habilidades que no podían entender. Pero Filoni no inventó esto. Refiriéndose al legendario artista conceptual de Star Wars que creó el look de Boba Fett, Filoni dijo, Siempre creí eso porque parecía ser algo que estaría en el ADN de los diseños de ellos de Joe Johnston como supercomandos. En cualquier caso, los esfuerzos de los mandalorianos dieron sus frutos. Obi-Wan Kenobi ya tuvo bastantes problemas para enfrentarse a Jango Fett en Camino, o para lidiar con la Guardia de la Muerte en la Guerra de los Clones. Enfrentarse a un ejército de mandalorianos en su mejor momento no es una tarea fácil ni siquiera para los Jedi. Es difícil imaginar que los mandalorianos y los Jedi se unan alguna vez, pero siempre hay una excepción a cada regla. Tar Vizsla fue el primer mandaloriano que se incorporó a la Orden Jedi. Aunque se unió a la Orden Jedi a temprana edad, se convirtió en el Mandalore de su planeta, un papel adecuado para alguien con su capacidad. Con la esperanza de unir los mejores aspectos de sus dos culturas, Vizsla construyó su propia versión de un sable de luz llamado Sable Oscuro. Un arma sí puede que vaya en contra de todo lo que los Jedi representan, pero era perfecta para Vizsla, y terminó convirtiéndose en un artefacto legendario del pueblo mandaloriano. El Sable Oscuro se convirtió en el símbolo de la Casa Vizsla. Tras el fallecimiento de Vizsla, el Sable Oscuro se guardó en el Templo Jedi, y eventualmente, los miembros de la Casa Vizsla llevaron el Sable Oscuro a su mundo natal, y lo usaron para unir a la gente de Mandalore. El Sable Oscuro fue pasado de generación en generación, y finalmente llegó a las manos de Darth Maul. Después de eso, el Sable Oscuro pasó a manos del soldado imperial Moff Gideon, quien fue visto con el legendario Sable al final de la primera temporada de The Mandalorian. Hay una razón en particular por la que Mando tiene una debilidad por el bebé Yoda en The Mandalorian. Esto es porque los mandalorianos a menudo cuidan a los huérfanos y los introducen en su cultura, y por supuesto, Mando se convirtió en huérfano cuando sus padres fueron asesinados. Como la historia tiende a repetirse, Mando rescató al bebé Yoda, quien presumiblemente es huérfano. Además, Mando vio las capacidades en la fuerza del bebé Yoda, y los mandalorianos son propensos a acoger huérfanos que muestren el poder y la voluntad de luchar, lo que podría ser parte de la razón por la que Mando regresa por el bebé Yoda en el capítulo 3. Así que, bajo el código de los mandalorianos, el bebé Yoda es ahora el huérfano de Mando. Pero aún está por verse lo que eso significa realmente para cualquiera de estos dos personajes. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus series favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.